Daniel Briseño le canta en la tabla a Petro por bajonazo en la economía en Colombia. Cumplió su objetivo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dani, reveló este jueves 15 de febrero cuánto creció la economía en Colombia durante 2023, dato que causó bastante sorpresa. El Producto Interno Bruto PIB del país solo incrementó en 0,6%. Como era de esperarse, las cifras entregadas por la actividad provocaron varias reacciones en las redes sociales, donde para muchos este porcentaje evidencia la debilidad de la economía. Uno de los primeros en pronunciarse fue Daniel Briseño. El concejal de Bogotá puntualizó en su cuenta personal de X que el presidente Gustavo Petro cumplió con el objetivo de desacelerar la economía en Colombia, ya que recordó que durante 2022 esta creció cerca de 7 puntos porcentuales. Pulguieron con su objetivo. La economía colombiana pasó de crecer 7,3% en 2022 a crecer únicamente el 0,6% en 2023. El crecimiento para los colombianos, el crecimiento para los amigos, los familiares, activistas e influenciadores del presidente Gustavo Petro. Sentenció. PEDA Urdinola, directora del DANE, aseguró en rueda de prensa que parte del comportamiento que se ha dado durante los dos últimos años se debe a que en 2021 empezó una recuperación post-pandemia, que se extendió hasta 2022, mientras que en 2023 se dio una estabilización.